Bueno, pasamos a otro tema porque Jimmy Sánchez, este gran comunicador de Matanzas y profesor de la Universidad de Matanzas, nos dice que no es que estos exiliados, entre comillas, estén luchando por la libertad de Cuba. Están luchando por vivir sin trabajar en los Estados Unidos. El bienestar de las familias cubanas les importa un rábano. Son empleados de la embajada de Estados Unidos. Bueno, ¿a qué se refiere? Se refiere a un post de Tracy Eaton, este periodista estadounidense, que nos habla, a su vez, de la preocupación que tienen en el Departamento de Estado porque, titular, El éxodo migratorio ha perjudicado a los grupos disidentes en Cuba. El éxodo migratorio se refiere a la gran cantidad de personas que han emigrado en los últimos años con toda esta gran crisis económica provocada por las sanciones y por la pandemia desde Cuba a Estados Unidos. Y nos dice, cientos de miles de cubanos han abandonado la isla, lo que ha debilitado a los grupos disidentes y de derechos humanos. Vamos a ponerle unas cuatro o cinco comillas. Dicen funcionarios de Estados Unidos. En respuesta, esta es la respuesta que dan, ofreció el Departamento de Estado hasta 1,5 millones de dólares para proyectos destinados a ayudar a activistas cubanos recientemente exiliados, no, no, exiliados, exiliados nada, emigrados, para seguir trabajando con sus redes y homólogos en Cuba a reconstruir y restaurar la sociedad civil independiente en Cuba. O sea, es decir, ellos provocan esto del éxodo migratorio, esta estampida, como ellos dicen, lo provocan con el sufrimiento del pueblo cubano al aplicar doscientas y pico sanciones, al perseguir el turismo, los buques petroleros, la cooperación médica que sirve para financiar el sistema de salud, etcétera, etcétera. Aplican decenas y decenas de sanciones provocando un éxodo migratorio, pero luego las consecuencias, los efectos secundarios que las sufren ellos, uno, porque tienen a decenas de miles de personas más en su país, segundo, porque todos sus planes de potenciar esta sociedad civil contrarrevolucionaria que persigue y que defiende sus propios intereses en Cuba, se le debilita, pero claro, porque muchos se han ido. Sí, pero es que el objetivo de estos elementos contrarrevolucionarios en el interior de Cuba es hacer mérito ante el imperio para ir a Estados Unidos. Tener ya un aval que le permita lo más pronto posible insertarse en la sociedad estadounidense y desde allí seguir chupando de la teta de los grans y los dineros que destina normalmente el Departamento de Estado y toda la estructura del imperio para financiar a todas estas plataformas, estos grupos contrarrevolucionarios de Estados Unidos. O sea, que entonces se instalan allí y desde allí siguen cogiendo dinero porque sirven a esos intereses. ¿Intereses de qué? De dividir la sociedad cubana, de debilitar la sociedad cubana, de trabajar sobre todo los mensajes que llegan sobre todo a la población joven, a la generación joven de Cuba y desde luego lo que provoca es más, al apretarse las tuercas de esta política criminal, pues habrá más inmigración. Ellos han favorecido la inmigración y la inmigración irregular la han promovido al negar las visas. Llega a seguir un acuerdo, ¿no? Recordamos, eso lo hemos dicho en anteriores programas, en la administración, donde me viene a la mente la administración de Jimmy Carter, que se estableció por primera vez, después de ir a la renunción, las oficinas de intereses, tanto en La Habana, Estados Unidos en La Habana, Cuba en Washington, y a partir de ahí, bueno, para regularizar el tema de las migraciones, que sea ordenada, legal. Pues bueno, Estados Unidos, si no da la visa, o niega las visas, si se acuerda a otorgar, si Estados Unidos acuerda con Cuba a otorgar 20.000 visas, y de esas 20.000 da 600, da 700, pues, y estimula a su vez las salidas ilegales a través de la propaganda, de la radio, y estimula incluso los secuestros, como ha ocurrido, de embarcaciones cubanas, de aviones, incluso para crear una situación en la cual, como sucedió, un subsecretario de defensa, subsecretario de defensa, Paul Wolfowitz, que amenazó a Cuba, que si seguía, si no controlaba la inmigración ilegal regular, que tenía que intervenir, así lo dijo, intervenir ellos. Entonces, este es una prueba de, o sea, el doble rasero y la politiquería sucia y criminal, a su vez, de Estados Unidos. El tema de la inmigración ha sido ampliamente politizado, se sigue politizando, hay un doble rasero ahí, con respecto a la inmigración de otros países, de pueblos de América Latina y el Caribe. Hay que verla, Cuba no es el que más, a pesar de la fuerte inmigración era hacia Estados Unidos, no es la población que más emigra en el área hacia Estados Unidos, que es la potencia imperialista, el país capitalista desarrollado. La gente ve en Estados Unidos, no ven los enormes problemas, gravísimos y acuciantes problemas que tiene la sociedad norteamericana, la criminalidad, etcétera, etcétera. Hay como 40, hay un dato que dice, es por 47 millones de personas, de gente en la pobreza, hay como un 40% de personas en la drogadicción, 40% no, millones, 40 millones, millones de personas en las drogas, los asesinatos, en fin, feminicidios, hay de todo, es un cóctel que realmente, que socialmente no debiera, no debiera ser, nadie tomar como ejemplo. Entonces, pero bueno, está ahí, está ahí, está ellos sí en esa narrativa y claro, ya el tema del migratorio, cuando ve que no lo pueden controlar, pues entonces vuelven otra vez. Hay que poner medidas, hay que hacer esto, echando la culpa a quién, a Cuba. No, claro, y tratando además ahora de sancionar a las compañías de vuelos, de vuelos de La Habana a Managua, porque recordemos que muchos de estos migrantes de Cuba, van, salen de Cuba de manera absolutamente legal, con una visa, bueno, sin visa, sin visa, sin visa, no hace falta, con un vuelo a Nicaragua sin visa y a partir de ahí es cuando empiezan un recorrido ya, se convierten en ilegales, se convierten en personas sin papeles, vamos a decir, para llegar a Estados Unidos y acogerse a las ventajas que tienen en Estados Unidos, ventajas migratorias solamente por ser cubanos. ¡Gracias!